Hola, soy Pablo. El día de hoy vamos a hablar de un telescopio muy especial. De hecho, es interesante porque quien lo vende no es una marca que se dedica a hacer telescopios. Es una asociación que se dedica a hacer proyectos sin fines de lucro. Pero resulta que está a muy buen precio y es un excelente telescopio. ¿Quieres saber más? ¡Quédate! Este telescopio que tengo aquí es de la marca Astronomers Without Borders o Astronomos Sin Fronteras. Posiblemente no lo habéis escuchado porque realmente es el único modelo que tienen. Y ellos no se dedican a hacer telescopios. A lo que se dedican es a difundir la astronomía y las ciencias en países en vez de desarrollo, en comunidades con pocos recursos económicos. Y lo que hacen es que lo que recaben de la venta de este telescopio va para seguir fondeando su causa. Algo muy interesante. ¿Quién lo fabrica? ¿Quién creen? Es ni más ni menos que Celestron. Entonces, es muy buena calidad y Celestron, como es un proyecto sin fines de lucro, pues también da muy buen precio. Entonces, el modelo de este telescopio se llama One Sky, un cielo. Y solamente hay este modelo, es el único que tienen. Y es un telescopio reflector. Dijimos que es con espejos de 5 pulgadas. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero es 5 pulgadas de aquí. Tiene adentro un espejo, que es el espejo de este reflector. Y está súper portátil. Me gusta porque la base, de lado a lado, son como 35 centímetros. Y de aquí arriba, llegan a ser 65. Se ve chiquito, ¿verdad? Aquí son 35 centímetros. Pero, ¿qué creen? Trae truco. Es un telescopio colapsable. Esto quiere decir que, si le aflojamos aquí esto un poquito, levantamos, apretamos, y queda un telescopio de 65 centímetros de longitud focal, de largo, o 650 milímetros. Esto es como si tuvieras un telescopio casi del doble de grande, pero tiene la ventaja de que este se puede doblar. Se puede compactar, ¿no? Y nos queda así. ¿Qué más? Este también necesitamos al principio, bueno, si se fijan, son dos partes. Está aquí la base, que es como de madera, es giratoria. Este tipo de base es una base para mesa. Si se fijan, tiene aquí abajo sus tres patitas, tres patitas de hule, para que no se mueva. Y es del tipo de montura, se le conoce como dobsoniana, así como este circulito que gira de un lado a otro. Y puedes moverlo de arriba hacia abajo, ¿no? Ahora, solamente quiero decirles que para esto, si lo dejan así, se cae, ¿no? Entonces tenemos que balancearlo. Aquí tiene también esta como perilla, para que esta barra se deslice hacia el frente, de tal forma que podamos tenerlo, como así más o menos. Así, aquí ya podemos apretar. Apretamos. Y el telescopio ya queda balanceado, ¿no? Ya como lo pongas, así se queda. Esto se llama balancear el telescopio. Aquí se ve la marca, Asunomers Without Borders. Y lo que voy a hacer es que, les voy a enseñar un poquito más. Aquí está. Miren, aquí tenemos la base, de cerca. Se ven las patitas de las que les hablaba. Aquí están, son las tres patitas. Tenemos, bueno, aquí el logo. Muy padre. Les tornamos sin fronteras. De este lado tenemos... Este sirve para apretarlo, para que sea más fácil y que se atore. Lo puedes apretar más o lo puedes aflojar. Esto se hace aquí. Esta perilla de acá sirve para que se recorra con el riel. Si ponemos oculares muy pesados, la parte de adelante va a ser más pesada y va a tender a ser esto del telescopio. Entonces, aquí vamos ajustando y moviendo el riel para que se quede quietecito. Cuando se queda así, quietecito, quiere decir que está bien nivelado. Está bien balanceado. Aquí abajo incluso tiene esto muy práctico para poderlo tomar de aquí y moverlo. ¿Sí? Si se fijan, imagínense meter algo así al carro. Está complicado, ¿no? Pero como lo podemos compactar, es mucho más fácil. Ahora, aquí adentro, miren. Aquí adentro está ese espejo, que es el espejo primario, que es en donde rebota primero la luz. Aquí mero. Ahí son 5 pulgadas de apertura. Y este es el espejo secundario. Este de aquí es el espejo secundario, en donde se refleja la luz. Primero aquí, luego acá, y luego sale aquí por nuestro ocular. ¿No? Este... Si vemos, nos vienen con dos oculares. Uno de 25 milímetros, que nos da como 26 magnificaciones, y este de 10 milímetros, que nos da 65 magnificaciones. Ustedes pueden comprarle más, instalarle más, ya depende de cada quien. Algo interesante también es que los oculares son de bastante buena calidad. La verdad es que sí le echaron ganas a este telescopio. Pero típicamente compras un telescopio como más comercial y la calidad a veces no es la mejor. Aquí sí se desmeraron y los dos están bastante buenos. El telescopio también. El tema es el precio. Esto cuesta ahora como 250 dólares en Estados Unidos. Lo único malo es que es como una asociación de Estados Unidos. Ellos no envían afuera de Estados Unidos. Entonces, si van a ir para allá, pues igual se lo pueden comprar y se lo llevan de regreso. Esto se puede desarmar. Se pueden llevar por un lado la base, por otro lado el telescopio ya colapsado. Y pues sí funciona bien. Ahora, esta parte de aquí, este es el buscador. Si también es un buscador con baterías, de punto rojo, le ponen aquí una pila de reloj y aquí van a ver un puntito rojo. Y ese puntito lo apuntan hacia el cielo y ya ven, depende del objeto que quieran ver en el cielo, pues ya lo ponen ahí en el puntito rojo y ya ven por el telescopio. Pues la verdad es que es un muy buen equipo. Solamente lo que me gustaría que pudiera mejorar un poquito es si hubiera alguna manera como de trabarlo en algún punto, ¿saben? A veces quieren ver algo en un punto en específico y de repente, pues el viento o algo lo puede mover y eso no es, pues pierdes el enfoque. Y la otra, también, pues sería bueno como también poder hacer ajustes leves, ¿no? Ajustes muy finos, pero bueno, por el precio está bastante bien. Miren, ¿qué más? Pues, ah, si lo quieren para principiantes o para intermedios, está padrísimo. Como saben, se lo pueden llevar a cualquier lado. También es muy práctico, cabe en la cajuela. Y para enfocar, miren, tenemos aquí este lente, por ejemplo. Este lente de 25 milímetros. Lo ponemos acá, aquí. Desatoramos este. Desatoramos este otro. Ahí, me falta poquito. Ya, queda aquí. Y si quieren enfocar, solamente giran hacia la derecha o hacia la izquierda y ya pueden enfocar lo que ustedes busquen. Pues lo único malo es que solamente lo consiguen en Estados Unidos, pero si tienen alguna ida o algún conocido, pesa como unos 4 kilos. Pero bueno, vale la pena. Pues bueno, mi nombre es Pablo, esto es Astronómica TV y recuerda, en Astronomía, vemos lo demás, vemos allá.